No, no ¡METO! ¡CHINGALO! ¡Ay, Alma! Alma y Ruri Alma y Ruri Alma y Ruri ¿Qué les pasa? Bien sabías que... Bien sabías que no teníamos libre la primera Le queríamos molestar a Toño, pero... ¡METO! 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 nomeada AQI es nuestro estadio ¿OAQUI es nuestro estadio? ¡METO! 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 El idiota que se cayó era Beto Beto Ihhh No Llevado la Roy Homera no, tan creo que van a madilar a Goyín Esta es la verdad La verdad Vean la sabiduria de Goyín Cáarrón Vean nomás la sabiduría de Goyín. Vean con coraje todos los cabrones. ¿Quién sabe? ¡Ay, no quiere decir! ¿Por ahí? Por ahí, por ahí. ¿Y por qué? No digo. Ah, la otra. Se la barrigo para allá. ¡Ay, no! Estos son juegos del diablo. ¿Qué? Vean la sabiduría de Goyín, cabrón. No mames. Esta forma de vida primitiva a la que ustedes llaman Goyín, cabrón. ¡Abram! 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 ¡Ey! ¿Cómo va Goyín al desarmado? vamos grabando esto lo vamos a mandar a ESPIEN alma, alma a ver alma sonríe tiene vergüenza marquito cesarí en camarógrafo 2 2 es una bonita convivente mira mira este niño le gusta la cámara vamos a ponerlo a ver si lo se está en Animal Planet vean, Irving una forma de vida primitiva la cual se nos escapó de Beijing el cabrón y vino a jugar americano míralo cabrón si lo ve, amárrelo nunca falta el cabrón que pues quiere ser famoso pero no mira, nunca falta un cabrón que quiera ser la de famoso pero no, que chingo lo que ver es el sagarrón talayo y déjate de estupideces uuuh condenlo a ver a ver a ver van a robar cabezas no se lavaron no se lavaron la sola cinza la cimil mira que buenísima si vas a matar la cimil venga 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 y netón son no 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 A ver que hay que irme. Si. Agosto que hay una piedra. Mano de restricción por la parte de la defensa. No, ya van 5.35. Tu te brincas a todo Marquito. Aca. Ya, ya basta. Vamos a hacer otra. Aquí está.